Por acá, por la puerta, pasá, pasá que no tiene picaporte, hay que saber como está lloviendo, pero esto como es un country no le ponemos llave a la puerta, hola Flá, como está bien, pero mirá lo que es esa muñeca, ay vení vamos a charlar un poco, hola, con quien estabas hablando recién, ay con tu vestidor, me contó que lo llenaste de muñeco de todas tus cosas, de tutu, de cada cosa que le has metido, vamos a tomar mate con Lourdes Sánchez ponés la paga vos también, prepárate, vamos a hacer una hermosa charla de mujeres, porque tenemos mucho para hablar, ¿viste lo que se está diciendo? ¿Qué se está diciendo? No me digas. De que la corte la van a alquilar, no sé qué estaba escuchando ahora. No te dejes llevar por lo que escuchas. ¿Vos decís? Información de primera fuente. Tenés que decir algo, soltalo acá en Flor de Tardo. Yo te digo que agárralo con pinza. Sí, vos decís que vas a hacer, pero primero y principal, el puesto del quinto jurado, ¿no? ¿El quinto o el cuarto? Porque Pampita corría el cuarto o el quinto. No, sería el quinto, claro, sí, sí, el jurado rotativo. Ah, y el quinto rotativo. El quinto sería el rotativo, sí, sí. Pero que el quinto que era Pampita. No, 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 sería uno nuevo, una nueva sección del programa. Sí, pero igual decime una cosa, vos querías ocupar el lugar de Pampita. Me parece, obviamente, que a quién no le gustaría. Siento que por ahí me falta un poco más de laburo en el medio. Viste que se dicen muchas cosas, ¿no? Porque dicen, ay, se alquiló la corta, se alquiló la corta. Pero vos que estás con tu marido, vos sabés si dicen, ay, llamá. Esto podríamos empezar a comer ya, ¿no? Digo, a mí me da esta bola, ¿hace cuánto no veía una bola de frases? Lo que digo, lo que digo, lo cumplo. Escuchame, vos lo escuchás y estás hablando, decís, bueno, ay, llamá a tal persona o tal, ya cerró. Ellos están trabajando, como si fuera que empieza el programa la semana que viene. Ah, de verdad, están trabajando a full, con la apertura, sí, sí, sí. Y hace poquito le mandé un mensajito al chato. ¿Cómo le mandas un mensaje? Sí, porque nos comunicamos. ¿Viste lo que? Bienvenida al matrimonio, se llama. Casi ni nos vemos, entonces le mando un mensajito. Che, es verdad lo que están diciendo, que nos va a ver bailando. Y no me dijo que no, o sea, que sí, que están trabajando para que... Pero tampoco suena tan seguro. No, no, tampoco es que sí. No me dijo que no, pero me dijo... Me dio un porcentaje, y es bastante alto, de que se va a hacer. Ah, mira. Bueno. Lo que pasa es que para mí, el bolón que acá es lo judicial. Es de qué manera, lo de Indalo y todo eso, me parece que tiene que ver con eso en algún punto. Están ahí resolviendo esas cuestiones, pero las ganas están, y yo creo que Marcelo no va a dejar pasar otro año, como fue en el 2013, sin bailando. Le hace súper feliz, le encanta, le da trabajo a un montón de gente. Sí, pero crece más de sí. Sí, pero ahora, pero escuchame una cosa. Pero ahora como tenemos, un año futbolístico. Sí. Y vos pensás que el Mundial se iba a llevar mucho. Igual, viste que todo depende, porque estamos dos fechas, nos echan. Ya vieron bailando con Mundiales. Pero por eso, pero acá, el año, viste que el último Mundial, llegamos casi hasta la final. Pónerle que acá nos echan la segunda fecha. Vos decís, ahí sí va a haber que armar un programa. Pero si el fútbol es largo, viste, es un mitad de año. Dos meses, ¿no? Y hay que ver los horarios de Rusia, cómo son los de acá. A la mañana. A la mañana. Ah, bueno, entonces. Claro. Intervino desde Europa, vea qué fácil. No creo que Europa, no sé qué horario. Y ocho horas, ponele. Entonces, yo voy a, yo, hoy voy a comer. No, 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 no. El churro. Asesina. Le juro que para acá. Ahora, lo que digo, lo cumplo. Entonces, yo hace meses que no. Como así que no, en serio. De verdad, nadie está pidiéndolo. ¿Son caceritos los que hicieron ustedes? Esinati, los aprobaron. Estoy amasando yo. Son de acá de Constitución. Son los mejores de la Argentina. Sí, tal cual. Amo el churro. Proba, proba. Ay, sí. Entonces, escuchame, Lourdes. Entonces, vos decís. Hablemos, esto es como en casa, mi amor. Entonces, nos falta la revista de Abón, no más. ¿Cuál es la revista? ¿Cuál es la revista de Abón? Dígame su don. Dígame el rosa. Ay, no tenía usted leche. Ay, te estafaron. No. ¿Y qué van a ser? ¿Muchas parejas o pocas? Va a ser un bailando corto. Lo estoy decidiendo en este momento, te cuento. Pero me imagino que va a ser un bailando corto. Porque yo me acuerdo del año pasado, te va ensayando ya con Gabo. Pero después siempre se extiende. Es que eso es lo que a mí me levanta sospecha. ¿Qué? Que no se empezó a ensayar. Que no se empezó, que tampoco está nadie firmado. Porque hay mucha gente, si tiene y no viene. Queda sin trabajo la mitad de la parada de la Argentina, mi amor. Los bailarines. Y los satélites. No nos acordamos de que empiece el bailando. Y los que no trabajan, que están ahí masticando un poco de fama. Todos los satélites también. Exacto. ¿Qué hacemos con Matilde Blanco a la noche? Vamos a tener que ver en el canal. No vas a ver. Hay gente, no hay canal. No vuelven a la casa esas personas a la noche. A lo mejor va con José María el 9. Y Denise. Y Denise. Es la misma productora. Pero no, no, yo te juro que siento que va a haber bailando. Lo siento en mi casa. Hay olor a bailando. Hola, bailando 2018. Hablando de tu casa. La cocina. Vamos a hablar del Chato Prada. Vamos a hablar de qué. Vos sos una visionaria. ¿Por qué te gusta el tema? A mí me gustan mayores. Está re de moda. Eso que está más señal. Exactamente. Bueno, quiero que me cuentes cómo... La pregunta es los pendeviejos. Esa es la diferencia. Eso es lo más. Exactamente. Bueno, pero ¿cómo empezó esto? Yo quiero saber cómo nació, porque vos bailabas ahí en el programa. Sí. Viste bailarina. Pero de ahí, viste que es difícil meterte con alguien del programa. Yo le tenía miedo al Chato cuando lo veía. Porque él es chiquitito, pero gruñón. Malísimo. Sí, malísimo. Malo que la araña. Exacto. En ese entonces, ahora es bueno. No, no, tiene mucho carácter. Ahora es otro Chato. Tiene mucho carácter. Tiene mucho carácter y la verdad que me emanaba eso. Respeto y que no acercarme. Yo corré en Dino, venía re inocente. Porque aparte nosotros cuando hicimos la temporada, vos todavía no estabas con él. Pero nos conocimos en esa temporada. ¿En la del 2009? Sí. ¿En tu nariz? ¿En tu nariz? ¿En la pinta allá en el pago? ¿En Carlos Paz? ¿Vos no te acordás que fue como tres veces a vernos y decíamos... ¿Qué hace tantas veces? ¿Una vez? Bueno, pero sí, fue varias veces. Yo debutaba en el Teatro Revista con Flor. Sí. Y bueno, ahí nos conocimos con el Chato en esa temporada. Que el Mago Black, que estaba con nosotras, nos hizo de Celestino. Ay, por eso iba. Con Junto con Denise también, que estaba haciendo otra obra. Pero ahí me mandó un ramo de flores y me empezó a mandar mensajitos. Lindo. Sin decirme que era él, pero yo lo sospechaba porque fue al teatro ya varias veces. Me parecía raro. Y bueno, y a partir de ahí... No, no, pero ¿qué tengo un mensaje? El Chato a ver de me gusta y no me gusta el Rosario. Ya sé lo que va a decir lo que no le gusta y no me gusta. A ver, a ver, a terminarlo. Buenas. Tengo la voz fatal, que tiene que ver con cosas que no me gusta de Lourdes, que le gusta dormir con el aire acondicionado y a mí no. Y me arruina la voz. Cosas que me gustan de Lourdes. Nada, que es un bombón, que es divina, que es buena madera, es una persona muy noble, muy noble. Y por otro lado, soy un gran admirador de su arte. Me enorgullece su arte. Me gusta cómo baila, me gusta cómo conduce, me gusta cómo actúa. Me encanta. Cosas que no me gustan de Lourdes, que es muy despelotada, muy despelotada. Deja, va dejando cosas por todos lados. Y a mí me embola. Su mesa de luz es tremenda. Podemos encontrar desde un papel de un caramelo, de un chocolate, una hebillita, una bombacha, una caja de zapatos, cualquier cosa podemos encontrar. Pero no solamente en el cajón de la mesa de luz, sino en todos lados. Así que bueno, un beso grande, Flor. Te quiero. La estás rompiendo. Así que nada, gran admiración también por vos. Un beso grande para Nati y para Dani. Chao. ¡Gracias! ¡Lo quiero, chatito! Pero te juro, mirá, venía a ser como la versión de mujer de Pablo y yo doy el chat. Sí, sí. Porque yo, Pablo, me arma nido, me arma cuevas al lado de la cama. ¡No! Cueva de cosas. No, quemado todo. Y yo no puedo dormir con aire, detesto el aire. Mirá. Y en el verano, ¿viste que Carlos pase 70 grados bajo la sombra? Sí, ay, no. Yo duermo sin costas. Y Pablo que está al lado... Sí, obvio. Y la que trabaja, tú y yo a la noche que te vayas sin voz. Claro, no. Mentirador. Te juro, no puedo. Es una lucha, eso es verdad. Yo tengo mucho calor y no soporto tener calor. Entonces, prende un poquito el aire. Igual está en 25. Yo lo adoro a tu marido. Te juro que de verdad yo siempre lo digo. Siempre te tira... Digo, desde cuando debuté en LAN, todo. Te llama por teléfono, te dice me encanta lo que estás haciendo. Lo llamó Ángel. La verdad que siempre tengo los mejores recuerdos de él. No, no, no. Es un tipazo. Y la verdad que también aprendimos a convivir así, yo con todo mi despelote, porque es todo cierto. A la hora de, cuando empezaste, que estaban las otras bailarinas, el Chato Prada, el de bailando, y dice, ay, mi amor, está trepadora. ¿No te venía con él? ¿No tenías esa cosa también? Sí, sí. Todo el principio de la relación ahí en Carlos Paz, yo lo ocultaba, porque justamente estaba parando con todas las bailarinas del programa. Sí, las de antes. Las de antes. Las legendarias. Y yo tenía un miedo, decía, ay, no, no, no van a pensar de todo lo que vos decís. Y después me saqué esa presión, me relajé y hasta el día de hoy lo siguen diciendo y la verdad que no me importa. O sea, siento que estoy donde estoy por mucho esfuerzo, por trabajo, por... No, pero sobre todo también el construir una pareja, que no es nada fácil, porque digo, una cosa es salir y otra cosa es después formar una familia como lo que hicieron. Porque yo cuando me entendí en el embarazo, te juro que no podía creerlo, porque dije, en algún punto, terminó de poner un broche de oro esta historia de amor. ¿Vos estabas preparada para ser mamá? Hace ocho años. ¿Estabas preparada, no? Sí, sí. Y nosotros tuvimos... Viste que no es fácil. No, no, no es fácil. Para toda la gente, para todas las que están ahí... Es más, hoy me preguntás que eres otro hijo y yo hoy te digo que no. Hoy no. Porque mi amor, eso es trabajar. Preguntar a la madre que tiene que salir. Sí, 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 sí. Digo, tener hijos es laburar verdaderamente. Trabajar es mucho, sí. Es muy difícil. Es decir, más que nada porque también genera un cargo de conciencia. Es decir, quiero estar en casa jugando con Valentín. Pero bueno, lo disfruto de esta manera y por hoy quiero disfrutarlo a Valen. Y aparte también tu marido es grande. Y sí. No. El chat me decía, me dice, mi amor, yo una cosa... Pero sí, tienes 52 años. Dice, a mi hijo yo lo tuve chiquito. Claro. Sí. La paciencia es cóctera. Me dice, pero te cansás. Digo, a Pablo le pasa exactamente lo mismo con los míos. Porque entonces llega un punto que no es la misma energía. Y aparte para mí, yo digo, yo siempre admiro a las mujeres, a las madres solteras. Admiro profundamente porque creo que de verdad crear un hijo es muy difícil y sola. No, 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 tremendo, tremendo. Si bien al chato fue como un renacer también la llegada de Valentín. ¿No te dio miedo al principio? ¿No te dio esa cosa de decir...? No, no, yo siempre supe que iba a tener mis hijos con él. O sea, yo lo elegí a él sabiendo que iba a ser el padre de mi hijo. No, estaba segura, lo sentía, ¿no? No me veía con otra persona. Yo quería que él sea el padre de mis hijos. También porque una de las cosas que me enamoró... ¿Has pasado ocho años? ¿Ocho años? Sí, un montón. Un montón. Es mucho. De no separarnos, ¿eh? En un momento justamente hubo ahí como una crisis. ¿Por qué? 2013 fue. Por este tema. Que él no quería tener hijos. Y vos ya los tenías grandes. Eso es complicado, ¿no? Ah, no, no. Yo dije, bueno, no querés, es hora de... Me voy, me voy. Y me fui. Porque son las prioridades, ¿o no? Sí, sí, sí. Yo lo deseaba con todo mi corazón ser madre. Era algo que lo tenía, pero muy presente y... No sé, ¿por qué no se dijo mucho eso? ¿O no lo contaste mucho? Yo lo conté una vez en una nota con Doman, que es más, me larga a llorar, todo, porque de verdad que lo deseaba con todo mi corazón. Y dije, él no quiere tener hijos. Porque fue así, me lo dijo así. No, yo no estoy preparado para volver a ser padre. Porque viste como es acá la farándula argentina, que en general siempre te quieren... Viste de novia, los decís, ya que sea mamá, que sea mamá, que sea mamá. Sí, sí, la presión. Y mismo también de parte de tu familia. Mamá, che, ya es hora de que... Bueno, a ver, vamos a ver con las frases que vos dijiste. Otra que cariño a Genineng. Tira muchas frases. ¿Vos le tiraste un velazo al chato? ¿En qué contexto? Qué feo suena. No, pero le tiraste un velazo por la cabeza. Me gusta porque sos temperamental. Sí, sí. No, no, no. Así como puedo ser tranquila, soy también la más mala. Sí, tuvimos una discusión no hace mucho. Igual me quedé con lo de la crisis, por ejemplo. Cuando vos lo dejaste, ¿en cuánto tiempo te llamó? ¿En cuánto tiempo te mandó mensaje? ¿O cómo volvió a surgir? Fue... ¿Inmediato? Sí, casi inmediato. Un mes habrá tardado. O sea, lo pensó enseguida. Lo pensó enseguida y dijo, sí, sos la mujer de mi vida, quiero tener hijos con vos, no puedo vivir sin vos. Así fueron sus palabras. Me acuerdo patente. Y de ahí a tirar una vela por la cabeza. ¿Qué sucedió? Muy susanés. Ay, Dios mío, se hervia. La vela hermosa. Ahora vamos a ver un tape. Una vela de vidrio. Ah, no. Pero encendí era él. Pero bueno, revolé. A la pared. A la pared y rompí la pared. Hay que rebolear las cosas que uno le tiene bronca y al otro... Yo no lo hago nada mío. Pero tirar un velazo, ¿por qué? La verdad que no me acuerdo bien, porque peleamos a veces por tantas tonterías. ¿Sos de pelear? Y llega un momento que ya cualquier cosa a veces te surge, te lleva a una pelea. Cualquier cosa. Y a veces estamos cansados porque, bueno, nos levantamos muy temprano. Ay, yo odio pelear. A mí dice algo que no me gusta. Yo lo dejo hablando solo. Pero bueno... No tengo ganas, te juro, estoy cansada. No, pero no tengo ganas ya. Viste cuando decís... Porque una cosa es cuando vos tenés 20, que te querés gritar, querés desearle la muerte. Viste que querés tirarle con lo que más le duele, tirarle sal en la herida. Viste cuando decís... Viste esas cosas que decirle, herirlo de muerte. Y después cuando vos te das cuenta que vos amás a una persona, no querés hacer eso. No. Viste, no querés decir, bueno, no, no. Todavía no me pasó eso. Estoy en el proceso de que le digo de todo. Le deseo más o menos la muerte. A ver la segunda frase, pará. A ver. A ver. A ver. Quiero darle un hermanito. A mí no me pongan eso. Yo no veo un chongo. Claro. Quiero darle un hermanito a Valentín, pero el chato dice que no. Exacto. Quiero darle un hermanito a Valentín, pero el chato dice que no. Pero dijiste que no. No, no. Y después te contradecís por eso de pelea. Hoy día decís una cosa, otro día decís otra. Somos el problema, Lourdes. No, en realidad el hermanito quiero porque... Para que no esté solo. Sí, tiene dos hermanos más grandes, de 30 y largos. Entonces es un hermanito más para jugar. Es que yo te voy a decir una cosa, yo agradezco que hayan sido mellizos, porque si vos me decías que tenía que haber vuelto a empezar, te digo, volver a empezar con pañales, mamá. Ay, no sé. Bueno, muchos me dicen que tenés que tenerlo ahora. Ahora. Eso. Cerca de Valentín. Ese es el tema, porque a mí la verdad que muchas madres de colegios me decían... Que todavía siguen en el pañal. Claro, me decían, ay, yo tengo que armarle plan constantemente a mis hijos. ¿Y mis hijos jugaron solo desde que nacieron? ¿Entendés? Ellos dos, pero vos decís teniendo uno. Y aparte decís, no quiero que seas solo. Volver a pasar, porque lo que me pasa con Valentín es que no duerme. Hasta el día de hoy. Ay, decímelo, los míos tampoco. Los míos no duermen. Pero, ¿qué tiene ese chico que no duerme? No sé, no sé, no sé. Se levanta, quiere, todavía no lo destete, eso creo que tiene mucho que ver. ¿No tiene 14 años tu hijo? Un año y medio. Ah, no, chiquito. Claro. Está bien, mi amor, porque eso es sano. Vos sabías, la letra materna es sana. Sí. Le da mucha defensa. Y todavía no, es algo que no lo decidí todavía, dejarle, de dar la teta. No, me encanta ese momento con él y... Pero también sé que a la noche se levanta por eso, porque él la usa de chupete, porque él no agarró nunca el chupete. Pero igual es normal, los chicos de esa edad. Yo cuando me decían... Yo me acostumbré igual. Yo cuando me decían, ay, mi hijo duerme toda la noche y las odiaba. Ay, no hay nada más, que tenés más bronca que te digan, ay, mi hijo, ni se levanta. Sí, o sea. ¡Dúrme! Ay, Dios. Es un odio, porque te juro que el sueño es lo peor. Porque una cosa es no dormir porque te vas de caravana, otra cosa es no dormir porque tenés el chico que te estás tirando. De que también las mal comidas, bueno, las mal dormidas también. Exactamente. Tal cual. A ver, tu mamá nos dijo algo. Me gusta y no me gusta tu madre. Ay, a ver, la mamá. A ver. María Lourdes es una madrasa con Valentín, Valentín, que es nuestra vida. Eso es lo mejor que tiene. Que no nos guste o que sea algo que nos moleste. La verdad que no me acuerdo qué hará. Pero sí que a veces no nos avisa cuando tiene proyectos nuevos, porque se olvida. Una excelente persona, no perdió su esencia. Así que nosotros estamos muy felices. Te queremos, Lourdes. Hola, mamá. Qué divina. No se acuerda. ¿Para cuántos hermanos tenés vos? Tengo tres hermanos varones y una mujer. Me encantó lo que contaste el otro día, lo de tu hermano. Sí, sí, sí. La verdad que yo no lo puedo creer. Mi hermano Diego, le mando un beso. Bueno, a raíz de eso también como movilizó de nuevo a mi familia. Me mandaron mensajes, ay, nos emocionaste, hablando de tu hermano. Sí, para toda la gente que no sabe, el otro día en Lamne ella estuvo hablando de su hermano, que su hermano es de ahí, y le contó que hace 20 años lo sentó a sus padres y le contó estas situaciones. Y hace 20 años en Corrientes no se vivía lo que se vive hoy, la diversidad y todo eso. Y la verdad que es una historia linda. No, y aparte sí, la valentía de mi hermano. La valentía en una sociedad como esa, como la Correntina, que son extremadamente prejuiciosos. Y así todo, él priorizó el bienestar de su familia para que no nos señalen y esas cosas, se vino a vivir a Buenos Aires. En esa, imagínate cómo sería. Dejó, sí. ¿Y él que era el mayor de los varones? El mayor, Diego, sí, casi 40. ¿Y vos tuviste mucha relación con él cuando eran chicos así? Mucha, mucha, porque me empezaba a dar cuenta que algo pasaba. ¿Por qué? ¿Qué hacían? Sí, porque me iba a mi cajita de maquillaje, me preguntaba cómo estaba vestido. Ustedes son más coquetos. Tienen como un detalle que los otros dos no tenían. No, 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 los otros dos no. Y también me daba cuenta que no traía una novia a casa. Y los otros dos sí. Que era muy churro y decía, qué raro. Todas las chicas me preguntan por él y... Es verdad lo que dice, porque es muy buen mozo la hermana del Lourdes. Todos son buen mozo. Sí, sí, sí. Todos. ¿Viste que yo, José, mi amor, acá la boca no para, mamá? En el verano había uno que estaba encima y decía, ese es el hermano Lourdes. Un día escuché que estaba así, mi amor, lo dijo una que está por acá suelta. Escucha, pero contame una cosa. Ah, ¿eso pasaba? Sí, sí, sí. Y yo me daba cuenta. Claro, porque los otros más chicos traían. Claro. Era como algo que era cotidiano, supuestamente. Sí, sí, sí. Siempre veía por ahí a algún amigo, nada más que a un amigo. Estaba con un niño. Y aparte, las amigas, tus amigas, tus amigas, tu hermana, decían, qué bueno que está tu hermano. Sí, yo era la hermana de Diego. Así me conocían en Corrientes. Porque él tenía un levante. Y nada, y siempre estaba con el amigo, la amiga y nada. Y después, bueno, vino con esa noticia que mis papás fue totalmente natural. Le dijo, te queremos mucho, hijo. Y te acompañamos en tu decisión, en lo que hagas. Queremos que seas feliz. Y se vino acá a Buenos Aires. Tuvo mucho tiempo viviendo acá. El año pasado se volvió a Corrientes. Y vos, y vos sos artista. También creo que en esa época que vos habrás decidido, habrá sido difícil para tus hijos que los padres siempre quieren, ay, quiero que estudie, quiero que tengas una carrera. No, que inclusive estudié, justamente porque mis papás me pidieron que estudie algo. Estudié licenciatura en publicidad. Que la terminé de todo y me vine. ¿Y cuál era tu expectativa cuando llegaste a Buenos Aires? Yo me acuerdo que vos debutaste con Corrientes. Con Jorge, yo vine acá. Yo me acuerdo patente, porque Jorge te amaba, te adoraba bailar con vos. Sí. ¿Pero cuál era la expectativa? Si llegué a Buenos Aires, entrar bailando, pero ¿qué era? Mirá, yo siempre supe que quería trabajar de esto. Que quería estar en la tele, quería ponerme las plumas en algún momento. Y bueno, después empezaron a surgir cosas como esta también de hoy, dedicarme a los chicos. Pero yo sabía que me iba a quedar. Estaba segura. Lo visualicé y lo soñaba, lo deseaba. Y así se me fueron dando las cosas. A mí particularmente lo que me sucede, en el caso de tu carrera y la de Laurita particularmente, es que fueron como dos, por decir, dos criaturas del bailando. Sí. Viste que en un momento, porque la verdad que al principio el bailando era diferente, porque eran figuras y eran los soñadores. Sí, no nos daban nada. Eran figuras y soñadores. Entonces, y la verdad que fue durante muchísimos años y después de un día para el otro, las soñadoras empezaron a cobrar, a tomar protagonismo. A tomar protagonismo. Y eran como paralelas. Sí, inclusive a veces se levantaba el famoso. Pero tal cual. Entonces yo le digo, hoy la veo que debutó esta semana Laurita en Sugar. En Sugar. Cosa que quizás en otro momento hubiera sido impensado. No. Pero eso lo logró Tinelli. Yo estoy convencida de que sí, por eso no quiero parecer chupamedia, pero de verdad yo se lo agradezco a él. ¿Y vos qué sentís con ella? Digo, ¿tenían buena relación? Porque viste que siempre las compararon, siempre las pusieron a las dos como... No, mira, con Laura no recuerdo que haya pasado algo así malo, malo. Igual no había tanta onda, porque yo me acuerdo cuando dice Casa Fantasma... No, es que pasaba eso, ¿viste? Cuando tenés piel con alguien, onda con alguien, o no la tenés. No era más que eso. ¿Te acordás de que yo hice Casa Fantasma? Sí, sí, sí. Cuando Elisi se enfermó, no me acuerdo que le había pasado. Sí, 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 sí. Y estaban ustedes dos y ella estaba por un lado y vos estaba por el otro como en las doce. No hubo onda de compartir más allá de un escenario. Y cuando salían las parejas que salía vos y Chato y Laura y Fede, ¿no? ¿Comieron algunos juntos? No, nunca. Ah, ¿no? Ah, pensé que habían salido de cuatro. Con la única pareja que comí de Fede fue con Barbie. Ah, mirá. Con Barbie y Reali. Ah, Barbie. Sí, antes de que ahorita. Ah, pero vos sos amiga de Barbie también. Yo soy amiga de Barbie, Barbie y Reali. Ah, entonces ahí es Maca. Ahí empezó. Bueno, y de Maca también, con Maca me llevo súper bien. Divina. La quiero un montón a Maca. Todavía no tuve la posibilidad de cenar con Maca, pero ya voy a venir. Yo la adoro. Yo trabajé con ella. Igual le voy a decir, pero igual le da un poco de odio que Laurita está encabezando ahora en el Teatro Lama en Bribe. No, porque ella tiene su camino. Yo tengo el mío. Yo hoy soy un referente para los chicos. Me doy cuenta a la hora de hacer un teatro, de la cantidad de entradas que se venden. Va por otro lado. Van a verme a mí. Va por otro lado. Va por otro lado y me encanta y voy por eso, ¿entendés? Quiero eso. No quiero otra cosa más que mi universo siga creciendo como está creciendo. Yo no puedo creer. No, no, no. Porque creemos de pluma terminaste con los chicos. Eso es increíble. Sí, es increíble. Porque no lo pensaba. Uno dice, bueno, soñaba con ser animadora infantil. No estaban mis planes. Nació, surgió de manera natural. ¿Pero fue con Valentín o fue antes? Fue un poco antes. Valentín llegó cuando empecé a grabar los programas. Porque te da como, los chicos son como especiales. Viste que es difícil. Al chico le gustaba más difícil de todos. Sí, es o no es ahí. No se les puede mentir. Y la verdad que yo soy muy feliz haciendo. ¿Y vos decías cuando Polino por ahí en el bailando te decía, ay, que sos la primera dama, que no sos, viste, que sos la primera dama bailando, que siempre te tiraba como esas cosas? Ay, sí, qué pesado. ¿Pero qué era? Porque ustedes se mataban con Gabo, me acuerdo, siempre hacían... No, no, hubo un año, no el año pasado, el anterior que sí, me re molestó. Que me acuerdo que en la pista me planté con Polino y dije, pará, yo estoy acá por mí, por esfuerzo propio y no por ser la mujer de... Al contrario, a veces siento que me puso hasta traba ser la mujer de... Sí, pero mirá que muchas veces todos los que decían, hasta los participantes, yo escuchaba, vengan chicas, acérquense que ahora vamos a hacer el... acérquense. Pero escucha, lo que me pasaba era que... Cuidado que se van a cruzar por cámara. Lo que me pasaba era que decían los participantes, me ha molestado hasta acá porque es la mujer del chato, si no, ¿qué va a ser? ¿Entendés? ¿Te acordás? Que no por las virtudes propias, ¿entendés? Sí, sí, sí. Bueno, pero yo sé que eso siempre lo van a decir de acá hasta que me muera. Después lo demuestro, no sé si es una pista de baile, bailando, si es en un teatro, actuando, actuando, lo demostraré con lo que tanto estudié para formar... a convivir con ese comentario. Sí, ¿y con las mujeres? Sí, me tienen miedo. No, porque aparte, viste que habiendo tanta carne, y tanta con tanto gusto, Al principio, ¿sabes lo que me gustó? Tanta gauchita, y vos sabés lo que es. Sí. Tanta trepa. Yo me acuerdo de Reineas del Sur, tirabas una salchicha al techo y no llegaba al piso, no la acariciabas. Era tremendo. Entonces vos decís, dejá a tu marido suelto. Tremendo. Dejá a tu marido suelto. Era como muy peligroso. Sí, porque ahora con todo este tema de salió el video, empiezan a hablar, viste, muchas chicas de violencia, si hubo violencia de género y cosas que como que se están portando muy bien los caballeros. Los caballeros. me encanta. Bueno, como les dije al principio, teníamos un test para vos que yo te decía que todo puede ser posible. Hoy Nati nos va a dar la fórmula. ¿Estás preparada? ¿Preparado para un ascenso? Tomá lápiz y papel. Acá también, chicos, cada uno con su libretita y vamos a ver si estás lista para ascender. Pregunta número uno. Yo sigo comiendo, chicas. Yo sigo comiendo. Larga la torta. Ahora le voy a dar la bola de fraile. Larga la bola de fraile. Para los que me preguntan si yo como o no como, miren cómo estoy comiendo. No, cena, pero merienda y merienda.